Música Y buenas a todas, aquí un nuevo Gameplay Comentando Bonnie 10 Y esta vez mismo con este grandioso juego Un juego, uno de los juegos para mi Considerado mejor del año Porque tiene una gran, gran, gran historia Y me vine para acá porque ya estaba cabreado Con lo que es el mismo Call of Duty Y bueno, vine acá para ver Que es este juego, no estoy muy pro en este juego muchachos Eh... Les pido que me disculpen porque no estoy muy pro En este tipo de juego, pero Vamos a hacer todo lo posible para sacar una buena partida Aquí no se mata demasiado Aquí hay que jugar en compañerismo Nada de ahí, a lo solo Pero yo soy el más loco Y el más loco Donde la partida es siempre ando solo por ahí Pero no vale go bestia En ese punto voy a hablarle un poco De lo que es El nuevo juego Que estrenará el día de mañana Que es el Goz Este juego Va a estrenar el día de mañana Mucha gente lo está esperando Mucha gente quiere ver las expectativas Que va a traer este juego Mucha gente quiere ver todas Las cosas que va a traer Y los dos mamas que va a traer Que es el único Que es el único Si tú ordenas El... El juego Si tú lo ordenas Te lo ordenas Bueno, eso a mi No me interesa Yo estoy... Como les estoy diciendo Yo estoy cabreado Cabreado Quiero cambiar El tipo de juego Ahora estoy jugando Copia Estoy jugando Este grandioso juego Que estamos en pantalla Y también estoy jugando Pez Estoy jugando Estoy jugando Esto Ahora estoy jugando Todos los huevos que tenía Entonces Voy a hablarles de Goz El Goz Para mi No es algo que voy a gastar plata Si me lo regalan O lo consigo más barato Bueno, vamos Está bien Que venga Pero gastar plata Como tú sabes Aquí en Panamá Un CD Te vale una barbaridad Entonces gastar plata En ese juego No vale la pena Lo que sí estaba pensando Es en el Battlefield 4 Me está interesando Porque No sé Estaba viendo unos gameplays Ahí Y me interesó Porque demoran más Las partidas Es como más tarde Que el mismo El mismo Calodute Que en el Goz Que va a demorar Que es 10 minutos Cada partida Etcétera Pero Me interesó Lo que es el Battlefield 4 No sé todavía Hay unas Contras Que tiene el Battlefield 4 Que no me gustan Como es el modo Es un juego en sí Porque Bien Lo tengo En lo contrario Bueno Como uno ya está acostumbrado Es el En el juego este Call of Duty Ya no está acostumbrado A ser la misma Que tú vas por ahí Y siempre trabajas contra alguien Pero En el Battlefield 4 Estaba jugando el beta Y me han sacado Una madre Que ni se imaginan Porque No maté uno Nada más con decirle Que no maté uno Voy caminando por ahí Y no veo a nadie Todo el mundo anda escondido Cuando vas a ver Te matan Y te dejan por casa del rayo Tienes que cobrar una barbaridad Eso es lo que a mí me gusta Pero Bueno Uno Tuve que Atacomamos a Jovey O ahí Me clavo el clavo El juguelano A veces Por ahí me la descobro Pero bueno Y como diciendo El juego en sí Si tú Le Como es Te Te familiarizas Con lo que es el mismo juego Es más estratégico Tienes que usar Lo que es tanque Tienes que jugar en equipo Y bueno En el 2 También Pero En el 2 Tú puedes ir por allá Si eres un otro Y te llevas a los 6 Pero no va a decir No va a decir Bueno Hay una barbaridad De camperos En los 2 En el En el En este Call of Duty Estoy es Harto De sniper Una partida Que me meto En dominio Partida Que hay un sniper No sé por qué Carajo Disculpen la palabra Por qué Carajo No se A jugar Con tirador Mierda Si carajo Pueden esa vaina Pero bueno Ni modo Ahí estamos Y le damos bala Bueno muchachos No sé No sé Usted dígame Cual ustedes prefieren Si prefieren el Battlefield O prefieren el Ghost O dígame sus opiniones Que usted cree que vaya a ser Mejor este año Battlefield 4 O el mismo Ghost Ghost No sé Battlefield Ahí también veremos Pero bueno Es algo que no No me ataría la plata Pero prefiero guardar la plata Para el juego que sale No viene Que es What 2 Este juego va a estar Espectacular Me dio un hacker ahí Como ustedes saben Uy ahí me vuelan la cabeza Increíble Mira como Bueno Este juego me está gustando Muchachos Si quieren Les subo más videos Ya está subiendo más videos De este juego Porque este juego Está interesante Está interesante Es algo estratégico Pero como ustedes saben Yo siempre ando solo por ahí Estoy viendo Para decir Ojo con unos frenes Que tienen en el juego Para pasarla a chévere Aquí Aquí es pasarla chévere Y bueno Y bueno ¿Cómo ustedes saben muchachos? Bien Lo tengo Te escario De decir muchachos Ya Chucha Bueno Este juego Se lo pueden conseguir Ahora mismo Se lo pueden conseguir En cualquier sucursal Barato 40 ola 50 ola Te lo consigues Y tiene una Una leyenda Yo lo agarre Para que sea serio O sea Yo no mato mucho aquí Porque estoy comenzando La primera sin nivel 4 Llego como 9 partidas Aquí es un lío Subi nivel Llego como 9 partidas Y nada más Soy nivel 4 Imagínense Para subir nivel Aquí es como por semana Que Para tú subi nivel Tienes que pasar Una semana Eso serían Como Siete partidas Siete partidas Que tienes que jugar Este modo Si el hilo Nada más Dura unos instantes En el juego Solo dura unos instantes Y Te ayuda Porque ya te puedes ver A dónde está Lo bajo Esasenado Y Tiene ayuda Pero bueno Ah Quiero salir De Mandarle antes Que Que me vaya Y le deje el gameplay Quiero mandarle un saludo Al mismo A la misma perra Al mismo buenón Al Iván Al Ivántón Saludo Ivántón Dice que es el más bueno Del área Ahí está compitiendo Con Jochen Que también dice Que es el más bueno Del área Bueno muchachos Coméntenme Que prefieren Battlefield 4 O el Ghost Coméntenme Aconsejenme Mejor dicho Aconsejenme Porque A un momento Estoy indeciso Estoy pensando Hasta No cómprame ninguno Y esperar Mejor es el 4 Pero bueno Ustedes dígame Que ahí Los que me parece serios Que es serios Y me miedo De ahí Yo pensando Que lo había matado Bueno Ahí no Le meté sus clavos Bueno Aconsejenme muchachos Necesito que me aconsejen Porque Estoy hasta la bestia No sé Que voy a comprarme No sé No me decido What the fuck O todo No tengo que compro ninguno Dígame Que prefieren Yo estoy pensando En esperar A que los juegos Salgan Y suban gameplay Para ver Si vale la pena Comprárselo Para él La opinión De las personas Pero Ahora mismo No sé Que carajo Comprarme Porque No me decido Por ninguno Los dos Espero esperar Y esperarme 4 de 8 División Que va a ser Para PS4 Bueno PS4 Que ahora mismo Me estrena Va a venir El nuevo estado Play Como dice En las publicidades Que están tirando Y bueno También van a salir Ni for the team Ni rival Muchos Van a salir Últimamente Para PS3 Bueno Yo aconsejo A esas personas Que están empezando Que esperen un momento Mejor dicho Bueno Eso es lo que yo voy a hacer Bueno Carajo La plata es tuya Si quieres Si quieres Natártela Y cómpratela Y cómpratela Bueno Cómpratela Pero Yo lo que voy a hacer Es esperar un momento Para comprarme El PS4 Porque espero Que la gente Lo pruebe Porque siempre Hay algún defecto Entonces Las actualizaciones Nuevas Que van a tirar De PS4 El Cosas nuevas Que van a tirar Como El Sling Y el Super Sling Bueno Lo que vayan a tirar Me va a ser mejor Que lo que van a estar tirando Ahora mismo Bueno Muchos Espero que les haya gustado El video Lo voy a dejar aquí Como me meten Mis escopetazos ahí Y bueno Espero que les haya gustado El video Muchachos Y comenten Me opinen Que les gusta Prefieren Tranquilo Que el juego Prefieren Chucha Me tengo que Divocarnos Al verano Va de PS4 O el Ghost Saludos Y saludos A Ivanton El bueno Bien Cayó Solo queda el último grupo Lucho Lucho Claro Perfecto Directo